Son tibitas y también hay posibilidades artísticas y funcionales que son para obtener papeles con textura, la cual también se puede hacer tarjetas y cantidad de lámparas. Bueno, pues lo primero que yo he puesto son las texturas de textura, que son mi punto de vista. Gracias. Siempre que han subyuntado y he utilizado muchísimo, que son las texturas vegetales, y una de las cintas, o nada que además, en la hora de cuando hay un tiempo, pues, va a paso. Son de dos. Pues son muchas diapositivas. Estas son las texturas vegetales. Al principio, cuando ha perdido la técnica, en el año 92, 93, no sabía mucho del tema. Y entonces me entraba la cantidad de hojas con plantas y con hierbas. Y cuando hacía la cocción, gracias, había hojas que mantenían todavía sus características, pero sin embargo había otras plantas que había cogido y que desaparecían. Pero justo gracias a esas que desaparecían, era la que hacía que se pudiera compactar todo el resto de las hojas que yo había cogido. Fue un poco me fui dando cuenta de qué planta será mejor coger, o más cantidad, y en fin. Y fui aprendiendo sobre la mancha. Bueno, de todo modo, esta textura la usé muchísimo, no solo ya usándola, no solo poniendo vegetales, sino mezclándola con un par de cintas de papel. O tenía unos papeles muy texturizados, que los he utilizado en cantidad de instalaciones y de libros y tal. Esta diapositiva, la usé ve, los papeles sostenidos con pulpas recicladas de distintos colores. O bien con pulpas de papel reciclado, o bien del reciclado de color, o bien que uno lo tiñe, con lo cual se pueden tener cantidad de posibilidades muy atractivas. Muchos de estos, muchas de estas son justos detalles que daban, de lo que hacían los alumnos, a la hora de que se... Es cuestión de tener muchas, muchas cosas preparadas en distintas enlaces, para poder ir desplazándolos conforme a uno se le oculte. Esto es lo que yo le llamo poemas visuales, que luego los utilizo en libros y colares. Este proceso es haciendo varias tampas, poniendo varias tampas, una sobre otra, para tener, al final, un resultado que se puede usar para libros o así tal cual. Este es un ejemplo de libros. Yo le llamo el libro que normalmente hago, libros para mirar, soñar y escribir, los cuales yo pongo unas hojas con misa textura, o con poemas visuales, y otras las tengo más en blanco, para poder ser escrita por la persona que lo hace o que quiere ponerse a ello. Bueno, es una manera de utilizar toda la recetivación que voy haciendo para dar yo uso. Este libro, este libro de artista, está arriba en la exposición, está realizado con pulma de artista, precisamente con ese proceso que os he enseñado antes, de la falsachofa, que conseguí finalmente hacer un papel, desde el cual se podría pintar o, y bueno, lo impuse de tal manera que se podía cerrar así, o cerrar de esta otra manera. Este papel morado es ampliado, como claro. Pero se me ocurrió un comento para, sí, que se va, las cosas se van ocurriendo sobre la humanidad. Y esta otra, que también está arriba, que la materia no va a tener animación, que no va a tener animación, que no va a tener animación adecuada, porque aproveché toda la fibra del tronco, que cuando lo portas, puedes ir sacando de dentro. Y bueno, aquí se me ocurrió ponerlo mezclado con ese papel, ese papel que está realizado con las fibras, con las plantas, que salen de los solares abandonados, son, hace, por ahí en un piso, son fibras, una planta que tiene como una hojita, la fibra de la planta, y efectivamente, no es ser propuesta a trabajo, se puede obtener fácilmente ese papel.